En Zamora se inaugura el segundo cuerpo del Circuito Galeana y la segunda etapa del Centro Acuático Municipal, con inversión cercana a los 10 millones de pesos, beneficiando a más de 250 mil habitantes. Además, se llevaron a cabo las caravanas de servicios integrales en el municipio. En Álvaro Obregón se anunciaron 10 acciones para la transparencia y justicia social en la adquisición de leche nacional. Se entregaron apoyos a productores y códigos a ganaderos que se integran como proveedores de leche liconza. Además, se anunció la construcción de un centro de acopio de leche en Tepalcatepec, con una inversión superior a los 12 millones de pesos. En Jiquilpan se entregó en funcionamiento el Hospital Integral General Lázaro Cárdenas del Río, con una inversión entre gobierno del Estado y la Federación de más de 13 millones de pesos. Este nosocomio se enfocará a la atención materno-infantil. Con gran entusiasmo se llevó a cabo el Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos en Uruapan, donde 1.300 artesanos exhiben más de un millón de piezas. En el marco de la inauguración se llevó a cabo la premiación del Concurso Estatal de Artesanías y el Concurso de Indumentaria Tradicional de Ceremonias y Danza de Michoacán. Con gran afluencia se llevó a cabo la inauguración de la Fiesta Tradicional de Tuzantla, donde se anunció el Proyecto Integral para el Desarrollo Ganadero, que se enfocará en el mejoramiento genético bovino, la construcción de dos centros de acopio lechero y la modernización del Tianguis Artesanal. Además, se inauguró el domo en las canchas del Sesitem en el municipio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!